Avanza en su versión número 27 el Festival del Dulce, llevado a cabo en la cancha del barrio Las Playas, actividad tradicional en Barranca Bermeja que se había suspendido por la pandemia. Se cumple el segundo día y Carolina Herrera, quien es una de las dulceras, entregó balance de cómo han transcurrido en cuanto a ventas estos días, afirma que no ha sido lo esperado. El festival va bien, las ventas ya han estado un poco bajas a los festivales anteriores, pero siempre hay un buen apoyo barranqueño, gracias a Dios. Desde ayer estuvimos desde las 9 cuando empezó la misa, pero hubo mucha desorganización. Sin embargo, los barranqueños de a poco han llegado hasta el lugar para adquirir sus dulces. Los más apetecidos son los relacionados con el coco, la piña y la leche. Los de coco, coco solo, coco con piña y coco con leche. Y llame, son los que más la gente gusta y todo. Bien, gracias a Dios, pues la verdad sí ha habido buena venta, gracias a Dios. Y pues la verdad me parece súper bacano. La verdad es la primera vez que yo estoy en un puesto de eso, pero me parece súper bacano eso por acá. Las dulceras hacen el llamado a la comunidad para que las apoyen en este festival, adquieran sus deliciosos dulces y aprovechen esta tradición barranqueña. Llamo a apoyar a la economía barranqueña, ya que sí estamos por la situación ahorita del COVID-19, ya está un poco suave, pero ahí vamos. Llamo a hacerse que nos apoyen a nosotros los comerciantes barranqueños. Hasta este miércoles 13 de abril, en horas de la noche, estará este festival. Por eso las mujeres emprendedoras que trabajan en esta versión número 27 esperan a la comunidad con los mejores dulces para deleitar el paladar de los barranqueños.